Si quieres ver el vídeo, llama tres veces y di truco o trato. Y aquí estamos en este especial de Halloween monumental. Esto es muy grande, es terroríficamente grande. Y voy a aconsejar dos películas de terror, dos películas para verlas en esta fecha de Halloween. Un clásico y una película mucho más actual, mucho más moderna. El clásico, a mí siempre que se me habla de cine de terror y de clásico siempre me viene la misma película. Y hablo de Suspense, película de 1961 protagonizada por Deborah Kerr y con un guión escrito de Truman Capote. Una película monumental. Una película que pienso que es la madre de películas como por ejemplo El Orfanato, Los Otros e incluso El Sexto Sentido. Hay muchísimas películas que están muy influenciadas con esta y esta es una gran y muy buena película. Buen argumento, no envejecido en absoluto mente, pero nada mal. Buenas fotografías, buenas interpretaciones, un buen guión y en definitiva una gran película. Un clásico, clásico, clásico. Y la segunda, la película más actual, hablamos de El Extraño. Película de 2016, película coreana. Es un film coreano muy raro, muy raro. Tiene ese lenguaje, vamos a llamarlo lenguaje o esa forma de hacer cine de Corea y aparte tiene muchos elementos. Tiene comedia, tiene humor, no tiene, tiene acción, es un thriller policíaco, es cine de terror, tiene de asesinos en serie, tiene mucho de folclore coreano, es una película de vida rural, es como si los hermanos Coen hubiesen nacido en Corea y le hubiesen dado por hacer cine de terror, pero bastante raro. Soy consciente que no es una película para todos los públicos, no es una película para cualquiera, no quiero decir que seamos mejores los que podamos disfrutar de ella, pero soy consciente que no es para todos. Ni mejores ni peores, o simplemente que no está hecha para todos. Es muy rara, no es indiferente a nadie, una fotografía impresionante, una historia buena contada de una manera muy, muy, muy rara, que puede echar para atrás a muchos y enganchar y enamorar a otros, pero aún así os aconsejo que la echéis un vistazo. Estas son mis dos películas, estar atentos y ojalá que lo paséis de miedo.